¿Quién dijo que Jesucristo era pobre? Es la reflexión. Y yo sé que me voy a meter en controversias porque siempre nos han dicho que Jesús era pobre, que nomás cargaba su manto. Y es que lo han sacado de contexto. Jesús era de la casta de David. Entonces eran familia acomodada. Es una controversia lo que estoy diciendo. Él, su familia tuvo para pagar su educación en Egipto. Es algo que no nos han dicho. Tuvo para pagar la educación. Y una buena educación. Por al nivel que hasta lo llamaron maestro en Egipto. ¿Qué tipo de educación habrá tenido? Te dejo esa reflexión. ¿Qué tipo de educación tuvo Jesús en Egipto? Porque él no estudió en Belén o en Nazaret, como han dicho, ¿no? No, él estudió en Egipto. Y es maestro. Y cinco culturas, cinco religiones de la época lo llamaron maestro. ¿Sí? No era en ningún sentido. No era pobre. Por ahí decían, bueno, es que Jesús traía sandalias. Era tan pobre que usaba sandalias. Es que en aquella época no había zapatos. Las mujeres no usaban zapatos de tacón. Las mujeres no usaban Chanel. No usaban Oscar de la Renta. No había esas marcas. ¿Sí? El vestuario era diferente. Nada más traían un manto. El hombre. Pero había mantos que eran... Había ciertas calidades. De acuerdo a las castas. ¿Sí? Y nunca le faltó el dinero. Primero, no digo que era pobre. Y yo no digo en ningún momento que sea que hubiera sido millonario. Porque no era de los millonarios. Pero desde ahí empezamos a hablar de nuestra abundancia. Cuando te enseñan las iglesias que Jesús era pobre, te están diciendo que tienes que ser pobre. ¡Ah! Tú tienes que ser pobre. Pero cada que vengas a la congregación, ven y déjame tu dinero. Ven y déjame tu diezmo. Ahí sí. Ahí sí tienes que... Ya no tienes que ser pobre porque ahora sí tienes que venir a dejarles dinero a las iglesias. Qué bella reflexión, ¿no? Hay un Dios que es todo bueno. Que quiere todo lo bueno para ti. Es el Dios en que yo creo. ¿Sí? Que quiere todo lo bueno para mí. ¿Y qué es lo bueno para mí? Él no quiere que yo tenga carencias. Él no quiere que... Él me sienta en la mesa con mis enemigos. Y quiere los mejores banquetes para mí. Porque mi copa está rebosando. Veamos el salmo 23. Mi copa rebosa. Significa que va a llenar todo lo necesario que yo... Todo lo que yo tengo... Todo lo que yo ocupe. Lo que ocupe mi familia lo voy a tener. Y va a rebosar para poder ayudar a otras personas. Pero las iglesias, las iglesias, congregaciones, nos han dicho que tenemos que ser pobres. ¿Tú qué opinas al respecto? Claro, van a llegar los que están así... Que a la iglesia les han puesto aquí unos cartones de que solamente lo que diga la Biblia. Pero aquí es hacer oración y decir, Señor, ¿qué quieres en realidad de mí? ¿En realidad eso quieres de mí? ¿Que siempre ande correteando el pollo? ¿O estoy llamado a tener lo suficiente para que mi familia prospere? Y aún más me estás dando unas monedas más para poder ayudar al dejunto. Las grandes... Esta enseñanza viene de los grandes, los millonarios. Las personas que han logrado o que han sido prósperos en el mundo. Ya no me voy a los millonarios. Las personas prósperas siempre tienen esta visión de abundancia. Se ha abierto su mente y dicen, es que yo puedo tenerlo. ¿Puedo acceder a cosas, a mejores cosas? Si no, no se han hecho... No se harían los avances tecnológicos que ha habido. Si no se abriera la mente de las personas y dijéramos, sí, yo lo puedo hacer mejor. O esto puede ser mejor. Esto será abundante. Es una mente abundante lo que trato yo de hablarles. Y no una mente llena de carencia. Una mente llena de pobreza. Una mente llena de... Tengo que sufrir todo el tiempo. Sufrir, sufrir. Imagínense, venir a este mundo. Imagínense un Dios. ¿Qué Dios debe existir? Que quiera que sus hijos siempre estén pobres. Que siempre estén... O sea, un Dios que quiere que sus súbditos... Estoy hablando de un Dios hipotético... Que no soy de acuerdo con él. Que quiere que sus hijos sean... Que sus súbditos sean pobres. Que sufran todo el tiempo. Ah, pero que le estén dando gloria siempre. Y que... Pero que le lleven dinero a su templo. ¿Sí? Eso es lo que han estado mostrando las iglesias. Y yo no estoy en contra de las iglesias. El detalle está... Que hay algo más. Hay algo más en nuestra mente. Te congregas... Y hay una persona que te va a ir guiando. Pero yo sigo aquel... Aquel pastor... Yo escucho a los pastores... Que no viven de la felicidad. ¿Sí? Aquel que tiene una forma honesta de vivir... Y en su rato es libre. O los domingos. O el sábado. El día que se congregan. Se dedica a guiar a las ovejas. Pero no vive de lo que están dando. Del dinero que dan. De eso no vive. Y conozco varios pastores en el sentido ya. ¿Sí? Y conozco otros que... Son millonarios. Muy millonarios. Y su feligresía. Pobres, pobres. Pero cada rato... Los chantajean. Vengan y tráiganme sus moneditas... Para poder yo ser rico. Es complicado. Pero ¿qué opinas tú al respecto?